bueno como habéis visto en el vídeo estos no son estos son los juguetes de las vivinas camas perdonadme que es que estoy estaba ahí quería hacer la gracia pero vamos que estamos jugando con ello ya no se va a llamar tiene luxo se va a llevar los ángeles de luxos y eso explicaréis porque porque no voy a hacer cortes ni nada ya veis que me estoy equivocando más que uno de estos que bueno en fin lo que yo quería hablar prácticamente sobre que han desaparecido muchos nos hemos quedado los de siempre los veintitantos que eran cuando yo os enseñé el primer vídeo hace ya tiempo somos los que nos hemos quedado no hay más no hay menos ni nada perdona por achinar los ojos pero es que entre la luz y esto que no se veía no quería abrir yo la ventana que hace un ruido ahora poquito pero bueno estoy aprovechando ahora que no están y las babies y si el amor de mi vida estarán en el parque o estarán con la gran madre bueno lo que iba diciendo que esto prácticamente ya no ser tiene luxos he discutido con ciento y pico y os voy a explicar por qué vale no va a ver no voy a cortar vamos a ver yo ya éramos 115 o íbamos superar la barrera de los 100 yo iba a decir que no no quería más peña pero se ve que otro ha invitado a otro otro y salió la marimorena perfecta y todos querían capturadoras buenas querían todos y yo les digo y vos pensáis que yo soy el banco españa yo ya bastante que invertido y y iba de hecho iba a comprarlas pero no de las buenas de estas warry pois que os enseñé las iba a comprar todo bien y va a gastar más de 300 pavos pero como no han cumplido ni siquiera el primer requisito que es hacerse un nuevo canal y suscribirse que es lo único que yo pedía no pedía nada más para que tú seas fiel con que lleves ya una semana o lo digo así una semanita dos o de tus huevos te la compro y delante de tu jefe te comparto pantalla mira pay le doy bui ala o lo que sea y te lo compro que ha pasado que salía un huevo salía un huevo es que no sé qué no sé cuánto vamos a ver yo estoy ahora mismo yo lo digo así mirar mis ojeras ya mismo estoy estudiando esto he vuelto a estudiar otra vez después de tanto tiempo y eso que soy joven todavía que tengo 24 pero ya tengo ya mi familia formada tengo todo tengo todo formado claro he vuelto a estudiar yo bastante a mí que me da el tiempo que me da porque daros cuenta mi canal no lo tengo solo yo lo tiene minuki minuki truce y lo tiene aquí lo que también lo tiene safira un crack no sé es que me ha acabado dos cilias el uno y el dos que le doy muchas gracias y se merece un abrazo cojones es eso yo lo que pasa yo lo que no puedo hacer es que me exijas esto me exijas lo otro me exijas no sé qué y me exijas no sé cuándo más yo encima yo estaba a punto ya que de hecho lo tengo aquí apuntado de esto casi 500 euros me va a gastar para ciento y pico personas bueno para ciento y pico no pero bueno yo paso paso a mí me la te foja ya yo me quedo con los 20 y tantos que son yo soy feliz y ya está y luego también aparte de eso me querían hacer la de dani re 5 vídeos diarios pero no 5 vídeos diarios 24 series diarios o 78 yo no puedo estar todo el día pim pam pim pam porque si no que va a pasar me van a ver menos todavía es eso no voy a ver nada y más me van a ver los mis los de siempre los gatitos como yo los llamo pero yo no no son gatitos para mí son gente que se lo merece de hecho yo le doy muchas gracias a kiroki y le doy muchas gracias a la fira le doy muchas gracias a todos los que han estado apoyándome en el canal y os doy las gracias estoy a punto llorar no sé ni por qué resumiendo que yo no voy a estar 72 vídeos al día porque yo no soy ni dani re no soy este ni soy lo otro yo sí me he inspirado me he inspirado lo digo así en serio yo me he inspirado en en varios que suben 20 vídeos diarios yo mi razón era cortar el grupo y a todo por saco y me quito un problema y sigo yo solo y sin problemas yo no voy a tener ningún problema si es que os lo digo en serio que yo por mí corto perdonar que haya cortado en el otro teléfono me han avisado y al final corto yo voy a cortar voy a grabar yo lo que me queda y a tomar por saco lo que me queda lo grabo yo solito no necesito ya al final me que me he quedado yo solo yo les he de hecho yo le he dicho a kiroki y le he dicho que de hecho vive aquí cerca y le he dicho también a safira y le he dicho el resto oye que gracias de hecho ya tenían ya planeados yo este yo ya que van a seguir apoyándome pero que que no pueden ya no pueden más yendo por avisaros esto tan tarde y tan no sé qué y pues es que yo qué sé yo qué sé me he gastado lo mío pero bueno oye tampoco pasa nada yo les he dicho quédatelo si es que yo ya tampoco me ha costado mucho pero bueno ya tenía tenía razones de vida sigue tú solo total que yo no quiero hacer dramas que no quiero hacer ni dramas ni rollo ni nada que al final estoy yo y alba y alba de hecho ya me ha dicho que ya con tanta tontería ha dicho mira paso lo siento lucio te devuelvo la consola el envío y ya está mira ha hecho bien la verdad de hecho alba alba vaqueros de aquí también de madrid así que como si no quedo yo con ella y ya está quedo yo con ella y me la devuelve ya está yo le he dicho que cuanto puedas no pasa nada tú tu tiempo que yo sé que tú tienes más baby nakamas y eso que no pasa nada y ya sigo yo con el persona tres veces que yo de hecho lo tengo ahí pero no me apetece ni sacarlo que es el de la play 2 espero que haya un rebello o algo y ya lo sigo yo grabando de hecho para que veas que eso oye te lo agradezco huevo eh así que pues mira que gracias a o digo safira que también a safira le tengo que dar las gracias un huevo y a kiroki que me ha acabado también otras dos series y ya está las series ya las continuaré ya os avisaré ya os avisaré y también quería pedir los disculpas a vosotros porque es que os estoy mareando huevo y es que no me lo merezco que me sigáis todavía si es que es que no me lo merezco la verdad os doy muchas gracias os doy por todo muchas gracias y que en fin que bueno que mañana seguimos con tales auxilia de momento ya veré yo cuando llegue ya la consola play 3 seguiré yo con persona tres veces que aún así que gracias safira bueno también safira que muchas gracias y alba si ves esto quédate las capturadoras yo no las quiero son para ti te da la jaope esta que tengo que la que tengo yo y te da otra un tipo usb que es más para directos quédate las véndelas a lo que quieras que no pasa nada que son para ti si me han costado cuatro euros así que justo me han avisado justo es todo esto y la verdad que muchas gracias chicos muchas gracias ya sé que me habéis dicho que vais a seguir apoyándome y muchas gracias es que no quiero no quiero no quiero no quiero pero bueno y quedé unos suscriptores que no me los merezco la verdad si es que la he liado la he liado con esto era un proyecto bonito pero bueno entre todos yo no voy a discutir yo paso yo directamente mira corto y ya está ni lloro ni nada ni lloro ni nada yo paso y ya está si es que que hace es que la vida es muy dura como la verdura y bueno qué queréis que haga yo no está está a punto de comprar 500 euros casi de lo que yo tengo ahorrado para este canal y yo tengo para hacer una parte perdí permiso ya me entendéis y bueno ya veré yo ya veré yo eso y he quedado ya con alba bueno no queda todavía y pero ya quedará esta semana porque la consola y ya está no pasa nada yo se lo había dejado a ella con toda la confianza de hecho alba ya la conocía yo también hace mucho antes y que seguirán apoyándome los que me apoyan y ya está y el resto también los que estáis viendo este vídeo y quería dar unas gracias muchas gracias la verdad muchas gracias gracias